Después de una semana de descanso al fin tenemos el regreso del hombre de acero Así que con ustedes el octavo capítulo de la segunda temporada de Superman Lois En este capítulo veremos como Natalie llega a Tierra Prime Ella estaba esperando a su padre ya que este estaba peleando con Superman Pero aquí Natalie se percata que su mundo se está desapareciendo Y todo es debido a la ola de antimateria Natalie va detrás de su padre y se da cuenta que traspasa un agujero de gusano Así que ella también decide pasarlo Ocasionando que llegue a Tierra Prime En la actualidad John ya se siente recuperado y están listos para darle de alta Pero las cosas se complican un poco ya que por un momento John confunde a Lois con la Lois de su tierra Esto preocupa mucho a Natalie pero los doctores le dicen que es algo momentáneo Y es producto de la operación que tuvo Mientras tanto los Cushing ahora la Ana y Kyle comparten paternidad Ya que ahora Kyle no está viviendo en la casa A Sara le parece raro todo lo que está pasando Pero sabe que debe acostumbrarse ya que ahora sus padres no están juntos En la casa de los Ken las cosas aún siguen tensas Ya que Clara interroga a sus hijos para saber de quién era la Kriptonita X Además también le dice que debido a varios jugadores han utilizado la Kriptonita X Los partidos y el club de fútbol han sido cancelados Jonathan sigue sin decirles la verdad a sus padres Así que a partir de ahora Jonathan llevará clases en línea Y también va a empezar a trabajar Jordan intenta saber lo que está pasando con su hermano Pero Jonathan también sigue sin decirle nada Por otro lado en el mundo invertido Las versiones bizarras del Teniente Anderson y Ali tienen una conversación Este le informa que Kalel está muerto Y también le dice que ya tienen su poder los dos colgantes Es por eso que Ali le dice al Teniente Anderson Que avise al otro lado que ya llegó el momento de que Ali venga al mundo invertido En nuestra tierra Anderson se da cuenta que todo lo que predica Ali es verdad Y ahora con los dos colgantes serán capaces de ascender y fusionarse con sus otros yo La secta empieza a moverse y están listos para convertirse en dioses Jonathan siente que su padre lo odia por todo lo que hizo Pero Lois le dice que solamente trata de entender por qué se metió en ese tipo de problemas Pero la conversación es interrumpida ya que Chrissy llama a Lois Y le dice que Ali se contactó con ella para poder escribir la historia de su vida Todo parece indicar que la secta de Ali ya se está moviendo Y están invitando a Chrissy a participar en esta supuesta ascensión Chrissy está lista para ir con Ali ya que es recogida por la secta Pero se da cuenta que todos los miembros de la secta tienen un traje antirradiación Mientras tanto en la escuela Jordan habla con Sarah Y ella le cuenta que se reunió con Auri La chica que se besó en el campamento la vez pasada Y le comenta que la llamó ya que necesitaba un consejo sobre su familia Pero para que las cosas entre Sarah y Jordan no sean así Sarah le dice que tal vez empiece a conocerla Para que puedan dejar todo lo raro de lado Mientras hablaban Jordan se percata que Candice está en problemas Ya que un vendedor de Kriptonita X exige su dinero por todos los inhaladores que ella perdió Aquí Jordan se da cuenta que Jonathan está protegiendo a Candice Sam volvió a tomar el puesto en defensa momentáneamente Así que junto a Superman buscan la manera de destruir el colgante Pero para su mala suerte se dan cuenta que el colgante ya no está en defensa Aquí Anderson junto a la secta empiezan a moverse y se dirigen a las minas de Smallby Sam, Clark y Lois tratan de pensar dónde podría haber ido Anderson con el colgante Y aquí piensan que podría estar con Ali Ya que cuando Clark estaba arrestado Este le comentó que Ali era peligrosa Lamentablemente Lois y Sam reciben un mensaje de despedida de la mismísima Lucy Su hermano intenta ver si Lucy está en su casa Pero lamentablemente ya no se encuentra El equipo recuerda que Bizarro entró por un portal de las minas Y creen que la secta de Ali podría estar ahí para poder cumplir su cometido La secta logra encontrar este portal en las minas Y empiezan a ascender Pero lamentablemente las cosas no salen como Ali pensaba Ya que literalmente todos son absorbidos y la secta empieza a gritar Superman logra llegar a la mina y se percata de los gritos Así que nuestro héroe envió a salvar a todo lo que puede Lamentablemente de las muchas personas que entraron Superman solamente pudo salvar a 3 personas Entre ellas está Ali Por otro lado Anderson se da cuenta que las cosas están yendo mal Así que este decide quitarle el colgante a Ali Y entrar por sí mismo al portal Sam llega a las minas y le pregunta a Clark si vio a Lucy Pero lamentablemente Clark no pudo ver quienes fueron absorbidos Así que ahora solamente están esperando lo peor John y Natalie regresan a la casa de Clark Pero aquí nos damos cuenta que Natalie no puede compartir la casa con Clark Ya que tiene el rostro del hombre que mató a su madre John le dice que no es el mismo Superman Pero Natalie siente que algo malo pasará cuando Clark está cerca Jordan habla con su hermano y le comenta que Candice está en problemas Con un vendedor de criptonita y es por eso que le dice que tenga cuidado Por otro lado Kyle y Lana siguen con sus problemas Pero ahora Lana debe prepararse para un debate con el alcalde Dean Es por eso que Kyle intenta ayudarla a prepararse con lo que viene Y le dice que no importa lo que diga el alcalde Todas las preguntas serán dirigidas sobre su matrimonio roto Así que juntos se preparan para cualquier pregunta que el alcalde tenga preparado Defensa tiene detenido a Ali y Sam intenta interrogarla para saber los nombres de las personas Que fueron absorbidas por el portal Pero aquí Ali juega con la mente de Sam Ya que le dice que fue un padre que solamente decepcionó a sus hijas Esto desespera al general Lane ya que solamente quiere saber dónde está su hija Lamentablemente todo parece indicar que Lucy fue absorbida por el portal Sam se siente culpable por todo lo que está pasando Ya que si hubieran hecho caso a Lloyd desde un principio Esto nunca hubiera pasado Jonathan termina su primer día de trabajo Y decide acompañar a Candice a su casa Pero para su mala suerte el vendedor decide atacarlos El vendedor utiliza la criptonita X Pero aquí Jordan escucha esta pelea a lo lejos Y usa sus poderes para poder llegar y también proteger a su hermano Gracias al entrenamiento que recibió de su abuelo Es capaz de pasar desapercibido y también derrotar al vendedor Por otro lado Claire sabe que las cosas con Natalie están bastante tensas Y es por eso que le da otras opciones Y este le dice que un amigo está alquilando un pequeño espacio Donde ella se pueda quedar junto a su padre También le dice que en un futuro tal vez ellos dos se puedan llegar a conocer Natalie con su padre van a visitar este nuevo lugar Y este lugar es perfecto para los dos Ya que lo único que necesita es estar al lado de su padre Jordan debido a la pelea que tuvo con el vendedor No puede asistir a la salida que tenía con Sarah y Audrey Y es por eso que decide llegar a casa antes Este vuelve a conversar con Jonathan Y Jordan le dice a su hermano que debe confiar más en él Ya que no importa lo que pase Jordan siempre lo va a apoyar Sam y Lois están tristes por todo lo que pasó con Lucy Pero para su sorpresa Lucy aparece en la casa de los Ken Ella les dice que se echó para atrás en el plan de Ali Ya que siente que Lois tenía razón Sam está muy feliz de ver a su hija Así que decide llevarla a su casa para que pueda descansar Pero lamentablemente Lucy decide drogar a su padre Ya que su plan es salvar a Ali de defensa Y hacer que traspase el portal Y así termina este capítulo Este fue el resumen del octavo capítulo De la segunda temporada de Superman and Lois Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek Muchas gracias por quedarte hasta el final Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar Y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte Y no te olvides activar la campanita Para que sepas cada vez que subo video